El fuego que había cruzado la frontera de Sonora proveniente de Arizona ha sido contenido por 20 elementos del cuerpo de bomberos de Nogales. Por medio de aeronaves estadounidenses fue más fácil contrarrestar la propagación de las llamas. En cuestión de atacar el incendio pues fue nada más hacer brechas, brechas para que no pudiera seguir avanzando y hubo ocasiones en que hicimos contrafuegos para poderlo terminar más rápido. Es toda una experiencia, ¿no? Trabajar con un helicóptero, venía el helicóptero, nos hacíamos a un lado, echaba el agua y lo que no paga el helicóptero lo pagamos nosotros. Y así estuvimos trabajando muy bien hasta que se logró contener. Son seis incendios más los activos en Sonora, donde las altas temperaturas han enardecido los pastizales de la sierra. Hasta el momento se ha registrado una máxima de 47 grados centígrados, sin contar el factor sequía. Cuando nosotros andamos trabajando ya estamos más o menos como a 38 grados andamos trabajando. La maleza está demasiado seca, ¿no? Y cualquier chispa se propaga muy rápidamente, más allá que en realidad todo está seco y la maleza está alta, ¿no? Para sofocar el incendio del rancho Los Adobes, uno de los principales enemigos fue relieve terrestre, pues no había caminos para llegar a la zona afectada. Lo más difícil es tener que subir, llegar hasta el punto, ¿no? Porque hubo ocasiones que tuvimos que caminar hasta 10 kilómetros, caminar para poder llegar al punto, porque los vehículos no llegaban hasta el lugar del incidente, ¿no? Bomberos y personal de protección civil de Nogales están a la espera de recibir autorización para poder unirse al combate del incendio de la Sierra Mariquita, en la ciudad minera de Cananea. Para Cadena 3 Noticias, Daniel Serrano.